¿Por qué estamos defendiendo este problema? Por la jerarquía de Machu Picchu. Machu Picchu es tan, tan, tan enriquecedible, tan en distancia, que realmente se ha puesto en el imaginario colectivo del planeta. Si realizamos las publicaciones internacionales sobre la expectativa del viaje, Machu Picchu está en el número uno de sitios de todos los pobladores de internet que sean visitados en este mundo. Sí, o no. Pero no. No es un honor si no es una responsabilidad. Esta responsabilidad debe tener, en este caso, el Estado y el normal. Porque el Machu Picchu está en el TENU, no en el distrito de Machu Picchu. El servicio está en el TENU. Y no podemos dar angustia y derecha a nadie para tomar decisiones. En el distrito de la provincia de Machu Picchu. El gobierno ha tomado una decisión, precisamente, de gobierno. Los ministerios correspondientes han descritido. El día, los problemas, no es el red online. El red online existe en todo el planeta. No hay ningún, ningún, ningún atractivo del mundo. Habla de un museo mayor, un museo mayor. Habla de los pirámides. Habla de cualquier sitio. En Roma, en Europa. Todos compran por internet. Y compran online y paguen online. Los peruanos no somos discapados. El 98% del país tiene el libro inteligente. Y todos están pedidos ya fe. Si un colegio de persona lo quiere, un boleto, puede comprarlo un reino. Entonces, yo siento que acá estamos desinformando. Primero porque no sabemos de qué es el tema. No estamos informados de cómo funciona. Acá me lo quiero a todos. Incluidos, algunos congresistas, a quienes hemos escuchado, hablar de privatización. Eso no le dice, eso es desconocer la naturaleza de las privatizaciones. Es desconocer cómo funciona el libro. Entonces, incluyéndonos en los medios. El congresista, la carabón, acaba de decir algo. El congresista, la cual no tiene que hablar de licencia social. El ordenarse de la organización del trabajo del norte. Habla de licencia social. ¿Y qué casos? Organizaciones originarias. Que por inversiones de carácter extractivo. Vean vulnerados sus derechos y su forma de vivir. Un archipicio no es una población urbinaria. Sí, es una población absolutamente cosmopolita. El turismo no es masivo. El turismo es una actividad libre. Y no solo no vulnera sus derechos, sino muy por beneficio a beneficio a la organización. Lo que sí debemos hacer y distinguir con una línea muy clara de los policistas es hablar de la socialización. Debemos conocer, pero no podemos ocorrer derecho a licencia social. Porque eso es un derecho que en realidad lo han estado haciendo de manera inapropiada, por decirlo. Porque cada vez que tienen un reclamo, hacen una huelga, impiden el viaje de miles de turistas. El presidente Obama no pudo venir por decisión de frente de la defensa de las personas. Se fue porque había mejoréis de hablar. Y eso es inaceptable. En el planeta, el turismo se mueve por expectativas. Y en el planeta, el turismo se mueve por desechos. El planeta quiere venir. Pero, ¿qué señales le estamos dando? Enero, febrero, marzo, vuelves. Y los turistas que estaban listos a venir este año, en enero, febrero y marzo, planequitan su viaje. El instructor de hoy mis vacaciones. Quiero ir a Perú y ven las noticias. No, usted no, no. Otro año ya. Entonces, nuestras estadísticas ahora están a menos del 70% en el 2017. Estadísticas de facturación de las empresas. Estamos teniendo, estamos fascinando la mitad. Eso no ocurre eso. Estamos en el péfilo. ¿Y eso por qué? Por la violencia. Y queremos darle más argumentos al mundo para decir, vamos a defender nuestros derechos y habrá temorción social. Esas son amenazas inaceptables. No podemos evitar una amenaza. Finalmente, existe algo que se llama mercado. El mercado es la libre decisión de venir o no venir a obtener. La libre decisión de comprar o no comprar un servicio. Y esas cosas que se llaman mercado no es una invención de capitalismo. Es una invención humana. Cuando el hombre necesitaba un producto que no lo tenía, lo cambiaba. Y ese es el edificio del mercado. El mercado no lo vamos a definir nosotros por una capacidad de carga. Pero vamos a acordar que sea 5.941. ¿Por qué no 8.000? ¿Por qué no 10.000? Fijimos con un número alto. Ya. Pero en el edificio entre 15.000. Decisión de un pleno, decisión de los técnicos, todo bien. ¿De dónde sacamos los turistas para creerlo? Esos turistas no existen. No van a venir mientras estemos manejando el turismo de esta manera. Esta es una oportunidad. Porque el gobierno ha decidido ser moderno. Ser transparente. Terminar con las malas prácticas. En problemas de varios tiene una cosa. Lo vuelvo a decir. Por qué no se centra. Marquen proyectos. Las primeras dos o tres o cuatro opciones son de 15.000. Y después vean que hay 100 o más ofertas de especuladores.